Popocatépetl La ley de fiscalización y revisión de cuentas del Estado permite avanzar con los informes de estados financieros que se entregan periódicamente. Nosotros hacemos el avance de la revisión, es decir, la revisión no inicia cuando el Congreso nos envía la cuenta pública, porque esa es, digamos, la cuenta pública ya al cierre. Nosotros vamos haciendo revisiones y avances de esta revisión porque recordarán que se hacen visitas domiciliarias a las obras, se hacen visitas en sitio a la parte financiera y también se hace una revisión. Con una inversión de 31 millones 945 mil pesos, el gobernante, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, inauguró la estación de policía y bomberos en el municipio de San José, Chiapa, como parte de la infraestructura que apoyará la operación de la empresa automotriz Audi. Por miedo a algún derrumbe, cinco familias que habitaban inmuebles antiguos en el centro histórico decidieron abandonarlos ante las copiosas lluvias de los últimos días, reveló Protección Civil. Nosotros les damos la notificación para que sean reparadas esas viviendas o salgan de estas viviendas. Cinco de estas casas que están en, o cinco viviendas que están en estado ruinoso ya no están habitadas, estaban habitadas. Afortunadamente estas personas se han podido sacar de las casas que están en estado ruinoso, que son cinco, y catorce más que están en mal estado también están empezando a salir, porque a final de cuentas algún día va a pasar algo con estas casas y ya afortunadamente están empezando a salir. Durante el Mundial de Fútbol, el Ayuntamiento Poblano verificará que bares y restaurantes no vendan alcohol antes del mediodía ni bebidas adulteradas. Las multas alcanzan los 19 mil 131 pesos. Reforzamos con un nuevo grupo de inspectores, checar que no se venda alcohol antes del horario establecido que es de las 12 del día en adelante, checar que no rebasen los decibeles de audio, checar que no hay ingresos de menores, y a su vez en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública habrá operativos de alcoholímetro. La Cámara Nacional de Comercio en Puebla prevé que en el segundo semestre del año sus ventas registren un incremento del 5% respecto del 2013. Influirán el Mundial de Fútbol, el periodo de vacaciones y el regreso a clases.